Felicitar en su 25 aniversario a AFA Huelva y a todo su equipo humano, tanto de trabajadores, juntas directivas y voluntarios. Destacar la labor tan incansable por los enfermos de alfemia y otra demencia, así como por sus cuidadores, ha sido muy bien. Felicidades a todos. Felicidades a AFA Huelva por su 25 aniversario. Felicidades a su presidenta, a todas las personas que han formado parte de la Junta Directiva a lo largo de estos años. Felicidades a los profesionales de AFA Huelva que sé que cada día dan lo mejor de sí mismos. Gracias por seguir estando ahí y sobre todo en estos momentos tan difíciles. Felicidades compañeros. Muchas felicidades por sus 25 años. Rocío y todo el personal adelante hacia otros 25 años por los enfermos y familiares de Enhorabuena por los 25 años de intenso trabajo y por tantos logros que habéis conseguido. Soy un referente en toda Andalucía. Os animo a seguir en la lucha. Un abrazo fuerte. Desde AFA Surgenil, felicitamos muy cordialmente y efusivamente a AFA Huelva por sus 25 años de existencia y por el ejemplo que nos ha dado en el cuidado de nuestra gran familia, las personas mayores. Felicidades. 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 Felicidades por su trabajo tan magnífico que habéis hecho en vuestro centro de día. Y felicidades también por el trabajo que hacéis con la familia, enseñándoles a cuidar, apoyándolos durante todo este camino tan largo que van a tener que recorrer. Feliz 25 años. Muchos besos. Compañeros de AFA Huelva, 25 años. Bien, seguimos en la lucha. ¡Ánimo! Enhorabuena. ¡Ánimo! Seguimos juntos. ¿Y qué es lo que pedimos este año? ¡Cero Misiones! Desde la Federación Granada del Alzheimer queremos felicitar y dar las gracias a la Asociación de Huelva por estos 25 años de trabajo y reivindicaciones, poniendo siempre en un lugar preferente a las personas afectadas por el Alzheimer. 25 años sin olvidar a los que olvidan. Felicitaciones a AFA Huelva por su 25 aniversario. Desde AFA Huelva queremos felicitar a AFA Huelva por su 25 aniversario, sin olvidar a los que olvidan. Por ser una organización de referencia en la atención a las personas con Alzheimer, las personas más vulnerables, a sus familiares, y por concienciar a la sociedad de esta realidad tantas veces invisibles. Y también queremos felicitar por ser una organización que trabaja en la innovación y en la creación de recursos de proximidad. Enhorabuena. Hola, desde AFA Huelva os queremos felicitar en vuestro 25 aniversario, en especial a ti Rocío, que nos conocemos desde hace muchos años, y me encanta tu forma de luchar por los derechos de las personas con Alzheimer y sus familiares. Muchas felicidades, y nada, pues muchas felicidades, y Rocío, siga así, mi niña. Un besito grande. Muchas felicidades por el trabajo que habéis realizado durante todos estos años. Sois un referente para todo el colectivo Alzheimer. Continuaremos juntos en esta lucha, ya que la unión hace la fuerza. Aprovecho para enviarnos un beso muy fuerte para todos, y en especial para Rocío y Pepa. Un saludo. Hola Rocío, buenas tardes. Mi más sincero agradecimiento por tu lucha en favor del movimiento asociativo, y por esos 25 años que has llevado en favor de tu Huelva querida, y de todo el movimiento asociativo. Mi más sincera gratitud y mi alegría esos años conseguidos. Consiguen muchos más. Felicidades por estos 25 años acompañando a las familias afectadas por el Alzheimer. Sois un punto de referencia para el resto de las AFAS en la lucha por los derechos de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Felicidades. Enhorabuena. Las asociaciones llenamos el vacío institucional en cuanto a la atención específica que las personas afectadas por Alzheimer y su familia precisan. Desde AFA La Estrella Jaén, felicitamos a la Asociación de Huelva y celebramos su 25 aniversario. Mucho ánimo, compañeras, para seguir vuestro camino. Enhorabuena, AFA Huelva. 25 años, es un trabajo estupendo, que ha sido digno de admiración por muchas de otras asociaciones. Y nada, ánimo y a seguir adelante. Gracias a Rocío y a todo su equipo, porque han estado ahí luchando por ello y para ello durante estos 25 años. Supongo que se dan mucho más. Un abrazo. Pues enhorabuena a mis compañeras de AFA Huelva por sus 25 años de trabajo. Sin vosotros el colectivo Alzheimer no tendría voz. Yo quiero deciros que uno de los 25 motivos para seguir avanzando es la responsabilidad para velar, cuidar y reivindicar los derechos de aquellos que olvidaron. En este 25 aniversario de AFA Huelva, felicito a las personas que han hecho posible el desarrollo de vuestra importante labor social. Juntos podremos avanzar en el abordaje integral del Alzheimer y otras demencias. Buenas, soy Emilio Marmaneu, presidente de la Asociación de Alzheimer de Castellón. Quiero aprovechar estas breves palabras para reconocer y felicitar a AFA Huelva. Conozco vuestras instalaciones, participé en la inauguración de vuestro centro. Sé que sois un referente para toda España de la actividad, trabajando por las familias que tienen Alzheimer. Y si me permitís, especialmente quería dirigirme a vuestra presidenta Rocío y que ella, que tú Rocío, transmitas a todos tus compañeros mi felicitación y mi ánimo para que sigamos trabajando. Esperemos que no muchos años porque encontremos una solución a Alzheimer, pero que AFA Huelva siga siendo el referente que está siendo en estos años tratando a las familias con Alzheimer. Felicidades y por 25 años más. Desde AFAES brindamos por vuestro 25 aniversario. Que AFA Huelva siga consiguiendo objetivos y evolucionando como hasta ahora. Por vosotras. Desde AFAES Fongiro, la Mijas Costa, felicidades AFA Huelva por esos 25 años de trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Alzheimer y sus familiares. Soy todo un referente por vuestro buen hacer. A seguir en esa lucha. Soy Concha Mena, presidenta de AFAES Fongiro de Asturias. Ambas entidades celebramos el 25 aniversario. Queremos felicitaros por vuestro trabajo, dedicación y esfuerzo. ¡Felicidades, compañeras! Bueno, estamos aquí para felicitar a los compañeros y las compañeras de AFA Huelva. Sabemos que asumís un reto muy duro día a día, que habéis cosechado numerosos éxitos y que los vais a seguir cosechando en los próximos 25 años. Desde AFA Parla os queremos desear un feliz aniversario. Sabemos que sois un equipo maravilloso y siempre habéis sido un referente para nosotros. Os vamos siguiendo los pasos muy bien cerca. Os mandamos un beso enorme desde Parla. No es difícil encontrar los motivos por los que cumplís 25 años. Y yo destacaría el motivo principal, que es por la calidad, tanto asistencial como humana, que presta vuestra asociación. Rocío, mi más sincera enhorabuena y felicidades para todo el equipo profesional de AFA Huelva. Muchas felicidades a AFA Huelva por su 25 aniversario y a mi querida Rocío como gran artífice de los logros conseguidos durante todo este tiempo.